La vida es desigual No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esta vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así, que en la vida hay buena cara y todo cambia No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando Carnaval es para reír, hay que llorar, para gozar Carnaval es para disfrutar y cantando Carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos gozar Carnaval, hay que seguir cantando Carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Sin seguir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que viven pecando Para aquellos que usan las armas Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que nos contagian Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que no nos quieren ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.